Y la Gobernación de Arauca y la Asamblea Departamental han sido los salvavidas del Hospital San Vicente de Arauca. Sin embargo, la cartera morosa, la mala facturación y las deudas de las EPS lo tienen al borde del cierre. Para los diputados del Departamento de Arauca les preocupa la crisis financiera que atraviesa el Hospital San Vicente de Arauca. Se necesita reducir la planta personal y vender más servicios para poder solucionar esta crisis. La solución del hospital no está en cabeza del gobierno departamental, no está en cabeza de la Asamblea Departamental. Los recursos se han girado. La solución está a nivel interno de la institución, hacer unos ajustes en los procesos de facturación, cartera y cobro de los recursos facturados. Allí es donde más presenta debilidad este proceso en el hospital y es donde hay que hacer los ajustes. También se necesita que el centro asistencial recupere la cartera que les adeuda las EPS por la prestación de servicios. Le decía yo al gerente del hospital que si había que contratar este proceso con un outsourcing, con un privado, para que cuente con los recursos tanto tecnológicos como económicos, como recursos humanos, porque es que las EPS se han especializado en no pagarle a los hospitales públicos. Y como el hospital tiene una debilidad financiera, no cuenta con qué darle viáticos al equipo de cartera del hospital, no cuenta con los insumos para hacer una buena facturación, pues lo ideal sería que un particular hiciera este proceso, dispusiera esos recursos y garantizara un buen proceso de facturación y cartera y cobro. Para Carlos Hernández, diputado de Arauca, es delicado el manejo que anteriormente le han dado algunos directores al centro asistencial. Deja una sensación inicialmente de ser un debate más de los que ya hemos realizado frente a la realidad del contexto departamental que todos conocemos del manejo que se le ha dado desde anteriores administraciones al tema del hospital, del hospital San Vicente. Lo que dijimos ayer fue claro, o cambiamos las posturas, comenzamos a entender la dinámica que tiene que ver con el manejo de la no dependencia del Papa Estado con unas autonomías propias, pues tendrá que revisar todo lo que tiene que ver con las nóminas, con el tema de los costos, de la compra de insumos, y bajo esas condiciones hay una tarea ardua que la terminó concluyendo bien el señor secretario de Hacienda. El presidente de la Asamblea Departamental dijo que hay que mejorar el recaudo y vender más servicios. Hay que recortar personal, que hay que mejorar la facturación, que hay que mejorar el recaudo, que hay que vender más servicios, ofertar más servicios, y lo dije, todo eso lo sabemos hace mucho rato, pero no logramos avanzar. La verdad es que yo no veo que el hospital logre avanzar. La gobernación de Arauca y la Asamblea Departamental han sido los salvavidas del Hospital San Vicente de Arauca. La Administración Departamental y esta Asamblea han sido generosos en apoyar económicamente a una entidad que es autónoma presupuestalmente, administrativamente, que tiene patrimonio propio, y que no debería estar dependiendo de esos proyectos que le envía la Administración Departamental. debería ser autosuficiente, y sin embargo, se dice que la Administración Departamental y que la Asamblea han sido negligentes y que la quieren liquidar, cuando hemos sido precisamente los salvadores de que el hospital no haya terminado de hundirse. Una de las soluciones es reducir la planta personal del centro asistencial para salir de esta crisis financiera.